Patrones de barcos pesqueros yucatecos denunciaron que las exploraciones petroleras que se realizan frente a costas de Yucatán en la zona de pesca afectan las capturas en todo el litoral donde los volúmenes se han desplomado de forma notable. Los hombres de mar quienes viajan al frente de diversas embarcaciones con base en Yucalpetén advirtieron que la presencia de los buques de exploración han matado numerosas especies marinas incluyendo delfines, peces, langostas y todo lo que está a su paso. Señalaron que esto aunado a la crisis del mero los está perjudicando pues de llegar con captura de 2 a 3 toneladas ahora los barcos están arribando a Yucalpetén con 700 u 800 kilos de mero luego de viajes de más de 20 días lo que afecta su economía y la economía de todo el sector en general. Los patrones de barco comentaron lo siguiente esta mañana en el puerto de Yucalpetén. ¿Desde cuándo comenzaron a detectar este problema con los barcos exploradores? 8 meses, 8 a 10 meses. Lo que pasa es que nadie, o sea no se había dicho pero porque nadie ha dado un escrito. ¿No les han notificado a ustedes? No les han notificado nada. Imagínense el problema que está empezando, imagínense más adelante lo que les espera. O sea ni un año ha pasado ya no hay pesca. Ya no hay. Pues mira el problema es que tenemos que es un barco de exploración sísmica supuestamente. A ciencia cierta no sabemos si lanza explosiones o no, pero lo que sí sabemos es que cuando pasa el barco dos, tres días no agarras nada. Aboyan muertos las diferentes especies como el mero, el negrillo, inclusive hay unos cuantes que encontraron ocho negrillos flotando ya. Ni lo aprovechamos nosotros porque no lo pescamos ni lo aprovechan nadie porque se está muriendo y se está echando a perder. El barco a la hora que él quiere llega y nos quita porque nos quita porque no más porque ellos son huancamanay. Eso es además de que pues la pesquería del mero pues ha bajado históricamente no? Ha bajado históricamente pero como quiera ya había aparecido supuestamente un poco, pero con esto ya volvió a desaparecer muy rápido. Hay que ver eso porque a nosotros no nos han dicho nada porque supuestamente el capitán tiene que dar un reporte o algo para saber que están explorando o haciendo supuestamente exploración. Nosotros no queremos esto aquí porque si no después con el tiempo ya no vamos a poder pescar. Ellos van seis o siete millas adelante, el barco que va arrastrando, viene un barco cerca del área y se te acercan, que te quites que ahí viene el barco arrastrando. ¿Cómo se quita? Tiene botada diez o once millas de equipo, tienes que levantarla y los dañan también, pasan sobre todo el equipo. Pues a mí la vez pasada se llevaron una boya del equipo y si el equipo ya no tiene otra boya, te reventó, ¿cómo luego lo encuentras? Cuando el barco pasa hasta un mes demora en que vuelva a aparecer pesca ahí, ciento ochenta millas ya tiene afectado, en agua baja, o sea área de pesca. ¿Area de pesca qué profundidad? Mero rojo, área de pesca de mero rojo. ¿Qué profundidad más buenas? Veinte brazas. Ya ha abarcado bastante área, que son como ciento ochenta millas a la redonda, es mucho. Estas fechas son las más importantes para nosotros, supuestamente son las mejores, pero con esto nos afecta bastante. Tenemos hijos pequeños, eso nos preguntan si hay o no hay que comer. Demoramos veinte días de pesca para traer 600, 700 kilos de pesca, ¿cómo llevamos? ¿Qué llevamos a nuestra casa? ¿Antes cuántos traían? Pues estábamos arriba de las dos toneladas, y estas veces son las más importantes. Y ahorita pues, 600, 700 kilos, 400 kilos. ¿Qué le vamos a llevar a nuestra familia para comer? A nuestros hijos. Con información e imágenes de Óscar Pérez, Progreso Hoy informa. Gracias. Gracias. Gracias.